La raya amarilla en las banquetas de la calle Galeana, a un costado de la nueva presidencia de Torreón, quedó convertida en un adorno más. Aun cuando el estacionamiento de la Plaza Mayor es gratuito, esto es omiso para los automovilistas balines, quienes prefieren estacionarse una banqueta pintada de amarillo, en las que está prohibido. Incluso el cinismo de algunos es mayor al dejar su unidad donde hay señalamientos que prohíben hacerlo. Aun cuando hay nuevas patrullas de vialidad y la vigilancia es constante en la zona, los agentes de tránsito prefieren hacerse de la vista gorda. Cabe recordar que cuando se inauguró la Plaza Mayor después de la presidencia, las banquetas quedaron libres de autos estacionados, pero hoy hay zonas enteras donde la calle pierde un carril, porque a los automovilistas balines se les hace más cómodo ahí estacionarse. Hacemos un llamado de atención a los conductores balines de respetar las aceras pintadas de amarillo, ya que estas son solo, por no más del tiempo indicado, para recoger o dejar pasajeros o cargar y descargar, más no para estacionarse por un largo tiempo. Y a las autoridades de tránsito y vialidad, que hagan su labor de sancionar a aquellos que ocurran en esta infracción. Recuerde, si tiene alguna denuncia, reporte a la videos arroba sigloTV.com.